Música Que está dentro de COVID Estamos muy orgullosos Este año no se pudo por temas de pandemia Pero la verdad es que los conceptos son en sala En sala Olinjo Listing Y bueno Con músicos internacionales y nacionales Está muy bonito, bueno no hay ni de ustedes Pero les va a tocar los de segundo Ok chicos, ¿están listos? Bueno Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!